Bueno, Iván, de recorrer la provincia, creo que lo mejorcito del año hasta el momento en materia de redes sociales hasta el momento de redes sociales fue con los tweets, con aquel incidente que tuvo en algunos lugares que debe ser una constante también, ¿no? Y ahora tomando conciencia y un poco de conciencia y un poco de conciencia con las cosas que pasan en positivo que pasan a través del mundo impositivo Trabajé en los años y la mañana siempre me quedó, la factura, por allí, porque sabes que aparecen Hay cuestiones que ya aparecen demasiado, tengo un poco mi incredulidad y me enojo cuando fui a un lugar muy bien puesto yo tengo en Río Quequena, ahí en Necochea, para repararnos de un viento como el de hoy que es un clásico en Necochea y fuimos a una cantina que estaba en un complejo muy bien puesto, por cierto yo tengo chicos de 14, 15, 17 años que comen como cosacos entonces fuimos a comer a una cantina y cuando pedimos la factura o el ticket tardaron un rato, nos trajeron un papelito escrito a mano luego yo les dije que yo trabajaba en Arba, que era una vergüenza que no me trajeran ese papelito Que trabajaban en Arba Sí, que trabajaban en Arba, eso dije y le dije que no podían tener eso, me reconocieron que no estaban inscriptos ni en ingresos brutos ni en IVA, ni tenían ticket o controladoras fiscales cuando me fui a nadar, mis chicos me recibieron con una factura que le habían dado del complejo de cabañas que estaba al lado bueno, primero que vi que no era del mismo lugar y segundo, el número que tenía era el 00001 o sea que en un lugar donde estaba lleno de gente con cabañas alquiladas era la primera factura que daban en la temporada después me vine aquí a Pinamar con mis hijos y a la noche nuevamente tienen la mala costumbre de pedir comer fui a un lugar donde venta de suji supuestamente muy formal y muy grande de una franquicia de Buenos Aires y ahí tuvimos el mismo tema pedí factura, me miraron como si hubieran a la luz mala y finalmente me trajeron la factura 0002 la verdad es que esto que fue lanzado una especie como ironía y enojo del momento refleja un poco de lo que también pusimos en el hashtag de ese tweet pedí factura nosotros necesitamos la colaboración de la gente de la provincia para cubrir las necesidades financieras que tiene la provincia la provincia gasta de cada 100 pesos 32 en pagarle a su maestro otros 10 en pagarle a su policía otros 10 en hospitales médicos y enfermeras necesitamos imperiosamente que la población nos ayude la provincia de Buenos Aires tiene 16 millones de habitantes 2 millones de personas inscritas en los ingresos brutos y necesitamos que la gente común nos ayude que detrás de una factura que no se da no solo hay una estafa a la provincia porque es un impuesto que no ingresa sino una estafa al propio contribuyente que le están cobrando algo que el comerciante inesculpuloso se me temen en 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 en